Música Anda amiga, pero si eso eres fiel. Era un ingeniero francés. Vino a Sevilla porque le encargaron hacer el parque de María Luisa. Tardó tres años en hacerlo. El parque ocupaba parte del jardín de la infancia de María Luisa, que era hermana de la reina Isabel II. María Luisa regaló esos terrenos a la ciudad para hacer un parque. El parque tiene unas fuentes muy bonitas. Me encanta la fuente de las ranas y la fuente de los leones. Música 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 Música